Bienvenidos a la grieta del jugador Que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo unboxing Esta vez le tocó al Pro Controller el Nacon Revolution Unlimited Este control está licenciado por Sony Lo que significa que no es hecho por ellos pero se considera igualmente un control oficial Tiene un acabado muy bonito empezando por eso La caja está bastante perfecta El control me ha costado alrededor de 150 dólares americanos Podemos ver aquí todo lo que contiene Aquí por el lado nos muestra el contenido de la caja Pero podemos hablar de eso más detalladamente con las especificaciones técnicas Que vienen siendo Conexiones inalámbricas Soporte para audio y conversación en los modos con y sin cables Dos manijas personalizables Cabezales intercambiables para las palancas Indicadores LED inteligentes Conector de 3,5 milímetros para auriculares Controles de volumen integrados para micrófono y auriculares Cable USB-C Cuatro botones de acceso directo configurables Que se refiere a los pads de atrás Botones de dirección Indicador LED de estado del jugador Dos botones de vibración personalizables Compartimientos internos para peso O sea que le puedes añadir peso al control Para que se ajuste a tus preferencias Y finalmente una bolsa de almacenamiento rígida Al abrir la caja podemos ver Que lo primero que vemos siempre es Como siempre Los manuales Esto aquí Mientras Vamos acomodando Podemos ver que es lo típico El papelito que indica publicidad De los otros productos de la marca Naco Podemos ver otros controles Que también están a disposición Si quieren puede ir a su página Y si a alguno se les antoja La verdad Que no está nada mal Dependiendo de que presupuesto tengan Aparte de esto Aquí tenemos Otros papelitos Como siempre Que seguramente son El manual de instrucciones Y Unos stickers además Cosas que realmente Poco interesan En este momento Y aquí tenemos Lo que viene siendo El compartimento La bolsa que trae el control Aquí abajo Intentamos Ver algo La verdad es que no hay nada Y podemos ir Apartando esta cajita Buenca de aquí Para ir yo Acostumbrándonos A Acostumbrándonos Que A mover esta cosa Estoy narrando esto En tiempo real Disculpen eso La cosa es que Bueno Ahora si vamos a abrir El paquete Lo que viene siendo El control importante A la chichita De esto De lo que todos quieren ver Y si me ha suspenso Ya ahora si Ahí voy Vamos a abrir esto Y me ha venido Un poco Lo difícil Que se me hace abrirlo No se por qué Pero bueno Aquí está Lo primero que vemos Es un tipo de pañuelo Supongo que será Para limpiar El control Arriba vemos El cable USB-C Que la verdad Está bastante largo Eso me agrada Y se ve fuerte No es un cable Que está Super fácil De romperse O algo así Es anti niños Y anti gatos Anti perros Anti ratas Todo lo que quieran Y aquí vemos Por fin Esto no es publicidad Ahora si Vemos por fin El control pro De Nacon Revolution All Lady Medita Disculpen mi inglés Aquí La verdad es que Muestro una toma De como se ve En mis manos La verdad es que El agarre es Bastante Bastante perfecto Tiene una similitud Con el control De Xbox One De Xbox One Ya luego lo veremos En una comparación Aquí estoy Haciendo como que juego Como en los comerciales En realidad no estoy jugando nada Solo presiono botones Alredo Aleatoriamente Y aquí vemos El conector USB Por Bluetooth Este dispositivo Se usa para Conectar El control Tanto a la PC Como al PC4 Inalámbricamente No tiene conexión Por Bluetooth Nativa Tienes que tener Ese adaptador Conectado Aquí vemos Un close up Al control Con más detalle El diseño Que tienen los sticks Muy bonito Los LEDs Es todo Muy muy buen acabado Que tiene el control La verdad La hace justicia A su precio Si me preguntan La verdad Y Aquí tiene un acabado En el pad Tiene un acabado De Sony Muy bonito La verdad Muy elegante Y la verdad Es que el control Es muy muy bonito Aquí viene entonces El compartimento En el que viene Una bolsa de pesos Estos pesos Son extras Que tu le colocas Al control Tanto en los joysticks Como en la parte Trasera del control Allí tu le ingresas Lo que viene siendo Como unas mini pesas Aquí podemos verlas Que traen Una de 10 gramos Otra de 14 gramos Otra de 16 gramos Y vemos Reemplazos de joysticks Por si quieres cambiar El joystick Que trae El stick Puedes cambiarlo también Eso es una muy buena Opción personalizable Para la gente Bastante profesional Y que sepa el tema De que sea Pro gamer Sabes eso Que yo no soy Me parece que Es una muy buena opción Por aquí detrás Podemos ver Los botones traseros Que tiene Extra Son para ver Distintos perfiles Y los gatillos Que funcionan Para ponerte Botones allí Asignados Aquí vemos Una comparación Con el pro controller De switch El control normal De ps4 Y el control normal De xbox one Como que la diferencia De tamaño No es mucha Sobre todo Con la de xbox one Y aquí Una comparación De altura Pensé que sería Un poco más alto Pero la verdad Es que el tamaño Está bastante Bastante parecido Al de ps4 Normal En cuanto a la altura En cuanto al ancho Ahí vemos como La mejora es Indiscutible Como veredicto final En lo que llevo Probándolo poco a poco En lo que estoy Editando este video La verdad Es que el control Me parece que vale Bastante la pena Aunque no sé Si es su precio Creo que tal vez Le quitaría unos 30 a 20 dólares De su precio Así que si lo ven En oferta Se los recomiendo Full Se los recomiendo De verdad Que es un control Bastante bueno Ya lo probé En distintos shooters Como Warzone Apex No lo he probado En fortnite Pero seguramente Gente que domine Fortnite Lo puede Lo puede explotar Bastante Hay otros juegos También En un hack and slash Como Devil May Cry Algo así Creo que es muy Muy recomendable Este control Y bueno Eso fue mi primer unboxing Espero que les haya gustado Haya estado bueno Suscríbete Para más contenido Yo soy Pancho Y nos vemos En el próximo video